Esta etapa tiene que ver con la ejecución de un plan director de gestión, de recuperación y de equipamiento de espacios públicos que existen en la ciudad de Resistencia. Ustedes saben que Resistencia tiene espacios públicos, parques de muchos años de antigüedad, parques que son estratégicos para la ciudad. Lo que pretendemos es que siguiendo un plan director de espacios públicos, un plan director de recuperación del sistema lacustre, de las lagunas y su entorno, podamos continuar fortaleciendo la identidad de la ciudad de Resistencia como una ciudad con un sistema lacustre activo, con lagunas activas y con equipamiento que permita que tengamos la mejor calidad en materia de espacios públicos en toda la ciudad. Y para esto, lógicamente, tenemos que lograr que podamos incorporar dentro del plan de inversión pública de la ciudad el equipamiento y los grandes parques de la ciudad de Resistencia. En este caso, vamos a sumar equipamiento por más de 14 hectáreas de parques en la ciudad de Resistencia, que esto indudablemente va a permitir que muchos sectores de la ciudad, sobre todo parques de carácter, de relevancia histórica, como el Parque Ábalos, por ejemplo, puedan tener una utilidad mayor por parte de los vecinos de su entorno, de su barrio y visitantes también a las riquezas naturales y a los espejos de agua en muchos casos de estos parques. Hoy vamos a abrir los sobres del Parque Urbano Tiro Federal, que en gran parte de su superficie es totalmente renovado y equipado. El Parque Ábalos, la plaza ampliada del barrio Provincias Unidas, Plaza General José de San Martín, y la plaza de calle El Estani del barrio Barberán. Y el día miércoles vamos a completar con el Parque de la Laguna de Villa Prosperidad, que se encuentra entre calle Borrini y Noveri. Esto es muy importante porque en los cinco sectores sumamos 14 hectáreas con una inversión total de 680 millones de pesos y un plazo de ejecución de seis meses.